Nunca estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así me vas a quedar 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 Una piedra del camino enseñó que mi destino era rotar y rotar ¡Rotar y rotar! ¡Rotar y rotar! Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que llegar ellas Son dinero y sin dinero Me parece bien tener que quitar ¡Rotar y rotar mi tierra! ¡No tengo pronto ni vengan!